La directora de Turismo de Galicia presentó en Termatalia el producto de Turismo de Salud en el que están colaborando con Spain Cares, la Asociación de Balnearios de Galicia y las clínicas privadas que como la Urenzana y el Carmen pueden combinar sus servicios con la oferta balnearia. Turismo de Salud es un elemento fundamental en nuestra estrategia de trabajo porque además de estar vinculado a todos estos recursos termales, también a los balnearios, talasos y a la oferta sanitaria de la que disponemos en Galicia. Es una modalidad turística con muchísimo potencial.